¡Familiares, vecinos y amigos apenados acudieron a dar el pésame por la situación, pero tuvieron que correr por sus vidas cuando el padre de los niños intentó clavarles un cuchillo a los presentes. Fue la forma en que reaccionó ante su dolor. Las víctimas son Alfredo Manuel y Ezequiel Encarnación, de 3 y 5 años respectivamente, y un primito de 7, quienes de acuerdo a versiones se ahogaron cuando cruzaban acompañados de un tío, el río Caina, a la altura de la comunidad de Teresandón. Las excavaciones que hicieron y que están haciendo son las que han contribuido, que por donde pasaban, ahora se cree que hay un trillo por lo menos que han dejado, y lo que hay es un hoyo, ahí se fundieron los muchachos. En tanto, el síndico de la comunidad hace un llamado al presidente Danilo Medina para que ordene una investigación sobre la canalización que se hace en ese río, que entiende no es tal. Porque el gobierno a través del Ministerio de Vientre le ha dado la concepción al señor Vito Ramos, la grancera de la pared, al señor Roberto Padilla y a otro tercero, para que ese río se lo repartan y entonces comiencen con el pretexto de canalizarlo, lo que están haciendo es tracciones indiscriminadas. Elisaba Encarnación, Informativos, Teleantillas.